En este tutorial tejeremos un gatito Los materiales que vamos a utilizar son acrílico Yo voy a usar un acrílico para gancho de número 5 Y el gancho que voy a usar es un gancho de número 4 En el color que ustedes quieran En este caso yo voy a usar un verde Un poco de hilo perlé para bordar la boquita Y un poco de hilo rosa para bordar la naricita Aguja lanera, aguja para bordar, ojitos de seguridad del número 10 Si ustedes tienen más grandes y se los quieren poner pueden utilizarlos Marcador de vueltas, alicate, tijeras y relleno sintético Vamos a empezar con el cuerpo Vamos a tejer un anillo mágico de 6 medios puntos No lo marcamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Cerramos el anillo mágico Y en la ronda número 2 Vamos a tejer 6 aumentos 2 medios puntos en cada punto Marcamos el primero Ahí ya tenemos nuestro primer aumento Segundo aumento Así nos vamos por toda la ronda Y al finalizar debemos de tener 12 medios puntos En la ronda número 3 En la ronda número 3 Vamos a tejer un medio punto Un aumento 6 veces 1, marcamos Y un aumento Así nos vamos por toda la ronda Así nos vamos por toda la ronda Y al finalizar debemos de tener 18 medios puntos En la ronda número 4 Vamos a tejer 2 medios puntos Un aumento 6 veces 1, marcamos 2 Y un aumento Así nos vamos por toda la ronda Y al finalizar Debemos de tener 24 medios puntos En la ronda número 5 En la ronda número 5 Vamos a tejer 3 medios puntos Un aumento 6 veces 1, lo marcamos 2 3 Y un aumento Así nos vamos por toda la ronda Y al finalizar debemos de tener 30 medios puntos De la ronda 6 A la ronda 10 Vamos a tejer un medio punto En cada punto Cada ronda debe de tener 30 medios puntos En la ronda número 11 Vamos a tejer 3 medios puntos Una disminución 6 veces 1, marcamos 1, 2 3 Y una disminución Así nos vamos por toda la ronda Y al finalizar debemos de tener 24 medios puntos De la ronda 12 A la ronda 15 Vamos a tejer un medio punto En cada punto Cada ronda debe de tener 24 medios puntos En la ronda 16 En la ronda 16 Vamos a tejer 2 medios puntos Una disminución 6 veces 1, marcamos 2 Y una disminución Así nos vamos por toda la ronda Y al finalizar Debemos de tener 18 medios puntos De la ronda 17 A la ronda 19 Vamos a tejer un medio punto En cada punto Cada ronda debe de tener 18 medios puntos En la ronda 20 En la ronda 20 Vamos a tejer 2 medios puntos Un aumento 6 veces 1, lo marcamos 2 Y un aumento Así nos vamos por toda la ronda Así nos vamos por toda la ronda Y al finalizar Debemos de tener 24 medios puntos Y aquí estamos empezando Y aquí estamos empezando A tejer la cabeza En la ronda 21 Vamos a tejer 3 medios puntos Un aumento 6 veces 1, marcamos 1, 2 3 Y un aumento Así nos vamos por toda la ronda Y al finalizar Debemos de tener 30 medios puntos En la ronda 22 Vamos a tejer 4 medios puntos Un aumento 6 veces 1, marcamos 2 3 4 Y un aumento Así nos vamos por toda la ronda Y al finalizar Debemos de tener 36 medios puntos Vamos a rellenar muy bien Lo que sería el cuerpo De la ronda 23 A la ronda 32 Vamos a tejer 1 medio punto En cada punto Cada ronda debe de tener 36 medios puntos En la ronda 33 Vamos a tejer 4 medios puntos Una disminución 6 veces 1 lo marcamos 1, 2 2, 3 4 Y una disminución Así nos vamos por toda la ronda Y al finalizar Debemos de tener 30 medios puntos En la ronda 34 Vamos a tejer 3 medios puntos Una disminución 6 veces 1, marcamos 1, 2, 3 1, 2, 3 Y una disminución Así nos vamos por toda la ronda Y al finalizar Debemos de tener 24 medios puntos En la ronda 35 Vamos a tejer 2 medios puntos Una disminución 6 veces 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Y una disminución Así nos vamos por toda la ronda Y al finalizar Debemos de tener 18 medios puntos Antes de rellenar la cabeza Vamos a colocar los Ojitos de seguridad Entre la ronda 29 y 30 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Y 30 Aquí Con 6 puntos de separación 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a bordar la nariz Vamos a bordar la nariz 2 rondas hacia abajo En el centro de los ojos 1, 2, aquí Ahora la boquita Va a salir de aquí De debajo de la nariz Hacia acá Y va a formar Los labiecitos Sonido de nariz Música 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 Gracias por ver el video. Las chapitas se las voy a bordar aquí, le voy a hacer unas cuantas líneas bordadas para que por arriba pasen los bigotitos. Gracias por ver el video. 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 En la ronda 36 vamos a tejer un medio punto, una disminución seis veces. Uno marcamos. Y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 12 medios puntos. En la ronda 37 vamos a tejer un medio punto, una ronda 37 vamos a tejer seis disminuciones. Una la marcamos. Dos, así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener seis medios puntos y los vamos a cerrar con aguja lanera. Tenemos una ronda 37 vamos a tejer un medio punto, una ronda y al finalizar debemos de tener seis minutos. las patitas las vamos a empezar con un anillo mágico de 6 medios puntos 1, marcamos, 2, 3, 4, 5, 6 cerramos el anillo mágico y en la ronda 2 vamos a tejer un medio punto un aumento 3 veces las 4 patitas las vamos a empezar así un aumento, un medio punto un aumento, así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 9 medios puntos en la ronda 3 vamos a tejer un medio punto en cada punto al finalizar la ronda debemos de tener 9 medios puntos en la ronda 4 vamos a tejer 4 puntos enanos por el bucle delantero el bucle que da hacia nosotros o hacia afuera del tejido punto enano lo marcamos 1 2 3 4 y 5 medios puntos tomando el punto completo, los 2 bucles 3 1 2 3 4 y 5 en la ronda 5 vamos a tejer 4 medios puntos solo por el bucle delantero medios puntos 1 2 3 y 4 4 y vamos a terminar con una disminución un medio punto tomando el punto completo y una disminución nos deben de quedar 7 medios puntos para las dos patitas traseras para las dos patitas traseras las que van abajo aquí las vamos a terminar con en la ronda 7 la ronda 6 y la ronda 7 vamos a tejer vamos a tejer un medio punto en cada punto cada ronda debe de tener 7 medios puntos y al finalizar los vamos a cerrar con aguja lanera vamos a tejer un medio punto vamos a dejar hebra larga para cerrar los puntos y coser al cuerpo y así vamos a hacer dos las dos patitas traseras las que van aquí abajo ahora para las patitas delanteras vamos a hacer lo mismo desde la ronda 1 a la ronda 5 pero esta la vamos a hacer más larga vamos a tejer desde la ronda 6 hasta la ronda 13 un medio punto en cada punto cada ronda debe de tener 7 medios puntos ahora para cerrarla vamos a unirla de esta forma y vamos a tejer dos medios puntos si tú ves que el tejido lo terminaste en medio que al hacer esto el último punto queda en medio puedes deshacer uno y terminar la piernita ahora punto cadena para rematar y vamos a cortar hebra un poco larga para coser al cuerpo y vamos a tejer dos iguales ahora las orejitas las vamos a empezar con un anillo mágico de 4 medios puntos 1, marcamos 1, marcamos 2, 3, 4 cerramos el anillo y en la ronda 2 vamos a tejer un medio punto en cada punto al finalizar la ronda nos deben de quedar 4 medios puntos y vamos a ir este volteando el tejido así de esta forma en la ronda 3 vamos a tejer 4 aumentos 2 medios puntos en el mismo punto y vamos a marcar el primero primer aumento segundo aumento así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 8 medios puntos en la ronda 4 vamos a tejer un medio punto en cada punto al finalizar la ronda 5 vamos a tejer un medio punto un aumento 4 veces 1, marcamos y un aumento y un aumento así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 12 medios puntos en la ronda 6 vamos a tejer un medio punto en cada punto y al finalizar vamos a tener 12 medios puntos en la ronda 7 vamos a cerrar la orejita vamos a unir de esta forma y la vamos a cerrar con 5 medios puntos 1, 2, 3, 4, 5 punto cadena para rematar y cortamos hebra un poco larga para coser a la cabeza y vamos a tejer dos iguales y vamos a tejer dos iguales la colita la vamos a empezar con un anillo mágico de 4 medios puntos 1, lo marcamos 2, 3, 4, cerramos el anillo mágico y de la ronda número 2 a la ronda número 10 vamos a tejer un medio punto en cada punto 1, marcamos 2, vamos a ir volteando el tejido de esta forma y cada ronda debe de tener 4 medios puntos al terminar la ronda 10 vamos a cortar un poco de hebra larga para cerrar los puntos y para coser al cuerpo en las patitas vamos a dibujar las uñas yo voy a utilizar hilo perle negro voy a meter la aguja aquí donde se forma como sería como el piecito y voy a dibujar tres líneas no es tan ni muy juntas ni muy separadas las distribuí más o menos en lo que sería el piecito vamos a hacer lo mismo con las cuatro patitas las patitas delanteras las voy a coser sobre la ronda 16 empezando de acá voy a contar hasta la ronda 16 voy a unir de esta parte y le voy a dar una puntadita aquí para que se queden sujetas aquí y 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 Ahora las patitas traseras las vamos a coser a un lado de las delanteras sobre la ronda 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Las orejitas las vamos a poner, este es el centro donde unimos con aguja lanera Este lo voy a contar como número 1, 1, 2, 3 De la ronda 3 hacia abajo Me salen, contando la 3 es 1, 2, 3, 4, 5, 6 rondas Si a ti te salen menos está bien, si te salen más también está bien Tú las puedes coser un poco más adelante, un poco más atrás, donde más te gusten ¡Suscríbete al canal! Y la colita la vamos a pegar en la ronda 4 Fíjense bien, pueden contarlo desde aquí 1, 2, 3, 4 Acá En el centro ¡Suscríbete al canal! Ahí se me olvidó decirles, aquí pueden darle para que esta patita no se les vaya muy para atrás Pueden sujetarla a la patita de enfrente con una puntadita Y así nos quedaría nuestro gatito Ya sabes que si lo quieres más pequeño, puedes utilizar materiales más pequeños Y si lo quieres más grande, puedes utilizar materiales más grandes O utilizar este hilo del más grueso que tengas, estambre del más grueso que tengas Y usarlo doble Y con un gancho más grande Espero que te haya gustado, que me dejes un me gusta, que comentes, que lo compartas Te suscribas y actives la campanita para que no se te pase ninguno de mis tutoriales Te invito a seguirme en Instagram Me encuentras como amigurumisdeluna Puedes etiquetarme o utilizar el hashtag amigurumisdeluna Para que yo pueda ver tus proyectos realizados con mis tutoriales Y poderlos compartir en mis historias Muchas gracias